No, así no fue como este 30 de abril, fecejaron los traviesos del hogar su día. A comparación con otros años, las escuelas lucieron vacías, las aulas de clases solas, sin alboroto, sin bullicio, sin música, sin dulces, ni pastel, ni piñata, pero sobre todo, y lo más importante, sin niños. A medida de prevención, las instituciones escolares suspendieron los festejos del día más esperado, quizás, por los pequeños. Las pastelerías la mañana de este jueves reportaban bajas ventas, algo histórico en el Día del Niño. La venta está muy calmada, pero espero que más tarde, como ahorita me la viene, espero que más tarde ya llegue gente. Me dicen que por experiencia, otros años, estas horas del día, ya ha habido mucha gente, pues, ya como estas horas, ¿qué te diré? Yo ya llevo la primera hoja. ¿Y ahorita cuántos pasteles llevo? Llevo tres pasteles ahorita. Poco a poco, los clientes empezaban a llegar. A mi nieto, sí, porque es el Día del Niño, ya ve que no va a haber eventos para ellos en las escuelas, por la enfermedad que anda, pues, pero ahora ellos van a festejar con nosotros. Hasta los principales parques lucieron solos, haciendo falta, sin lugar a dudas, la alegría de los niños. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón. ¡Suscríbete al canal!